Ya son ocho estados que validan el proyecto de reforma para crear la Guardia Nacional. Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Hidalgo, se suman ahora al apoyo que ya brindaron los congresos de Tabasco, Guerrero, Campeche y Chiapas. Resta la aprobación en nueve congresos estatales para que esta reforma constitucional sea aprobada. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.